Para generar un código QR, lo primero que debemos hacer es buscarlo en Google. Vamos a elegir este que ponga generador QR, códigos QR. Clicamos. Y donde ponga URL tendremos que elegir una página web, una foto, un número de teléfono, un vídeo, aquella cosa que quieras a que te lleve. Copiamos el enlace y lo pegamos. Luego elegimos el tamaño que queremos que sea, muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande. Y yo ahora lo voy a elegir grande. Lo generamos y ya lo tenemos. Ahora solo falta clicar sobre el botón derecho y dar a guardar imagen como. La guardamos y luego la abrimos. Y si cogemos el móvil y lo escaneamos, directamente nos llevaría a la página, en este caso, menuwork.com. Gracias.